Música Vas presumiendo por ahí, que muero por tu regreso Que sufro en mi soledad, que yo daría lo que fuera Porque me dieras un beso, no ha sido letal El gran favor que me hiciste, como te puedo pagar por darme mi libertad Mil gracias porque te fuiste, y que estuvieras de moda Para llorarte en mi cama, para decir que te extraño Que te necesito, que tú me haces falta Y que estuvieras de moda, tú no eres indispensable Y que fueras un oasis en el desierto Ni que estuvieras pegando, como canción en la radio Saludos compa Jonás, González, hasta García Nuevo León Ahí le va compa Antonio Hernández, hasta Ismaquil Pan Hidalgo Para Ernesto, Mateo y el compa Alfredo Por Hidalgo, si señor Si alguna vez te juré, que me gustaban tus ojos Piensas que ya por eso me muero por ti Fue tan solo un piropo A mi caso se te olvidó, que soy poeta y loco Para ser mi preferida, niña consentida A ti te falta todo Y que estuvieras de moda Para llorarte en mi cama Para decir que te extraño, que te necesito Que tú me haces falta Y que estuvieras de moda Tú no eres indispensable Ni que fueras un oasis en el desierto Ni que estuvieras pegando, como canción en la radio Ni que estuvieras de moda Ni que fueras un oasis Ni que estuvieras de moda